Música Hay mucho que compartir hoy, ya vieron el anuncio Cómo vencer a tu goliad Cada persona tiene un goliad que lo anda buscando Diré a tu vecino, cada persona tiene un goliad que lo anda buscando Dile, te está persiguiendo Y dile, no va a dejar de perseguirte Él va a insistir Terminamos el retiro Gente enferma, niños enfermos Aún dentro del mismo retiro ya veíamos los efectos Gente que estaba caminando hacia una transformación De repente comenzó atrás y fueron a tomar alcohol A hacer cosas que no son de Dios Todo se comenzó a trastornar Y muchos se preguntaron ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es posible que después de un retiro de sanidad y liberación Esto venga a acontecer? Ok Dile, porque tenemos un goliad Que no va a descansar Dile, te estás persiguiendo Eso es Por eso, cuando ayunaba el día de antier Le pedí al Señor, le dije Señor, ¿qué está pasando? Porque el ayuno me dolió De ver tantas cosas que estaban pasando, sucediendo Con hijos Hasta a mí me llegó a un toque por allá Tuve que ir a una escuela por acá cerca A ver a uno de mis hijos Es decir, hubo cosas que estuvieron pasando Esta semana Y yo le dije Señor Voy a ayunar Quiero que me rebeles Y cuando estoy en medio del ayuno Regularmente yo no siento hambre Pero ya cuando estaba a punto de entregar Siento dentro de mí Un hambre profunda Un dolor Que decía Señor, ¿qué es esto? Y entonces le hago la pregunta ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Y Dios me dice El diablo Envió A sus espíritus Para que atormenten a tus hijos El diablo ha enviado espíritus Para que atormenten Ha enviado a Goliat Para que atormenten Se puso de repente Esa palabra dentro de mí Y comencé a buscar la historia de Goliat Pero esta vez comencé a estudiarla De una manera distinta Todos conocemos la historia Aquel jovencito que fue para allá Se enfrentó a un gigante y lo mató Y todos fueron muy felices ¿Verdad? Ok, vamos a verlo ahora Con una revelación distinta ¿Verdad? Porque por eso estamos aquí El día que no haya revelación En este lugar Por favor le doy permiso Para que No sé Bueno, primero Busque a Dios Para saber si hay o no Y después le doy permiso Pues para que busque un lugar O otro lugar O donde tenga revelación Pero no deje de beber Del manantial Somos un río No somos un estanque Si nos convertimos en estanque Debajo hay que cosa Suciedad y cosas Podridas Para darte esta revelación Vamos a ir rapidito A primera de Samuel 17 21 ¿Cómo vencer A tu golea? ¿Cómo vencer A tu golea? ¿Verdad? A veces cuando estás Con ciertas determinadas personas Viene Hay gente que viene A perseguirte ¿Verdad? Algunos que no son perseguidos En finanzas Son perseguidos Con otra cosa Siempre hay alguien Que te está persiguiendo Ahora Hoy vamos a ver Cómo tú puedes Cómo yo puedo Salir de esta persecución Cómo podemos Vencer Frente a este golea Porque en verdad El tipo está fuerte Diga El tipo está fuerte Diga Mire que he caído veces Bueno Yo soy el único Que he caído Usted no ha caído Tengo muchos santos acá Pero bueno Los que hemos caído Muchas veces Sabemos que tenemos Un enemigo muy grande Y muy fuerte ¿Verdad? Vamos allá Vamos a ver Qué pasa hoy Primera Samuel 17 21 Dice así Y se pusieron En orden de batalla Israel Y los filisteos Ejército Frente a ejército Diga Guerra Diga Guerra Diga a tu vecino No estamos En el huerto del Edén Estamos en una guerra Porque llegamos Recibimos la revelación Nos convertimos Comenzamos a caminar con Dios Y pensamos que estamos En el huerto del Edén No No estamos en el huerto del Edén Primera noticia Estamos en una guerra ¿Ok? Versículo 22 Entonces David dejó Su carga Diga dejó su carga Diga dejó su carga En mano del que Guardaba el bagaje Y Y corrió Al ejército Diga Corrió Diga Fue al campo de batalla 23 Mientras él Hablaba con ellos Es aquí Que aquel Paladín Aquel gigantón Que se ponía En medio De los dos Campamentos Que se llamaba Goliat El filisteo De Gad Salió Entre las filas De los filisteos Y habló Las mismas palabras Y diga Y David Las oyó Diga David O yo Las palabras Que estaba diciendo El grandotote 24 Todos los varones De Israel Que venían A aquel hombre Huían En su presencia Diga Solo los cobardes Huyen Y tenían Gran temor 42 Y cuando el filisteo Miró A David Le tuvo En poco Porque era Muchacho Recién Nacido Había comenzado Los caminos En el Señor Hacía poco tiempo Y cuando el mira Hacia abajo Dice Yo tengo años En esto Desde que el mundo Era mundo Y yo estaba Aquí en la tierra Por lo tanto Este Que comenzó Su carrera De cristiano Ayer No me puede ganar Acaso Y está el diablo Hablando Acaso Me tomas Tú como un perro El diablo Te está retando Y te está diciendo Que tú no eres nada Es lo que está pasando Pero tenía algo también Y dice que era hermoso De parecer Así que había algo En él Diga Había algo en David Que hermoseaba su rostro 43 Dice Y Jesús El filisteo de David Dijo Soy Yo perro Para que vengas A mí Con palos Porque el enemigo Tiene pistolas Armas Espadas Y tú solo Tienes un pedazo De palo Y maldijo A David Por sus dioses Diga Goliat te ha maldecido 44 Luego Que Luego El filisteo El filisteo Dijo luego El filisteo a David Ven a mí Y daré Tu carne A las aves del cielo Y a las bestias del campo 45 Entonces Dijo David Al filisteo Tú vienes contra mí Con espada Lanza Y jabalina Mas yo vengo contra ti En el nombre del Señor El Dios De los escuadrones De Israel De Israel A quien tú Has provocado Dígale al vecino Cuando el diablo Te provoca No es contigo Con quien se mete Dice Pero tú has provocado Al Dios De los escuadrones De Israel 46 Jehová te entregará Hoy en mi mano Dirá tu vecino Hoy Dile hoy Despierte Y diga hoy No te duermas Y despierta Que es hoy Y yo te venceré Y te cortaré la cabeza Dígale Cortaré la cabeza Dígale No lo voy a dejar vivo Y le daré hoy Los cuerpos A los filisteos Las aves del cielo Las bestias De la tierra Y todo Y todo el mundo Sabrá que hay Dios En Israel 48 Y aconteció Que cuando el filisteo Se levantó Y echó a andar Para ir al encuentro De David David Se dio prisa David No corrió David David no corrió Hacia atrás David no huyó Como los demás Dice que David Se dio prisa Para ir hacia la línea De combate El tipo estaba grande El tipo tenía 20 años matando El tipo estaba armado El tipo era fuerte Y arman la guerra Y el tipo pequeño Se desprende Contra el gigante Diga No lo pensó Dos veces Se dio prisa Y corrió A la línea de batalla Contra el filisteo Y metiendo David Su mano En la bolsa Hay tantas cosas aquí En la bolsa De su bolsa Él sacó algo Que ya tenía reservado Para el enemigo De su bolsa ¿Qué bolsa traes tú? ¿Qué llevas adentro? Porque nadie puede soltar Algo distinto Que lo que lleva adentro Hay una bolsa Hay una bolsa Hay un recipiente Tomó de allí una piedra Piedra Petros Pedazo de piedra Rasguño Que se cae De la piedra original Y la tiró Con la onda E hirió al filisteo En la frente Diga El de la pedrada Solamente lo hirió Diga De la pedra Solamente lo hirió Es decir Que hasta aquí No lo había matado ¿Ok? Y la piedra Quedó clavada En la frente Y cayó Sobre su rostro En tierra Muchos dicen Por ahí La gente Dios mató a David Con una piedra No Dios no mató a David Perdón David mató a Goliat Con una piedra Perdón Déjeme corregir No David no mató a Goliat Con una piedra Adelante El versículo 56 Entonces corrió David Y se puso Frente al filisteo Y tomando la espada De él Diga La misma arma Del enemigo La misma arma Del enemigo Dice La espada De él Y sacándola De su vaina Lo acabó De matar Y cortó Con ella La cabeza Y cuando los filisteos Vieron al peladín Muerto Esa palabra me gusta La que viene atrás Hay una coma Ahí Dice ¡Huyeron! Muchos se han preguntado Durante mucho tiempo Y estoy entrando En la introducción Solamente te leí el texto Muchos se han preguntado Durante mucho tiempo ¿Por qué si Dios Es tan poderoso Dios no desciende Ya y termina esta guerra? ¿Por qué si Dios Es tan poderoso ¿Por qué Dios No desciende Ya y pelea Y ya Y derrota al diablo Por ti? Durante años Sobre todo Los que han ido Hacia atrás Por miedo A Golia Se han preguntado Esto La cuestión Es que Hay dos cosas Fundamentales Por las cuales Dios No lo va a hacer Número uno La respuesta A esta declaración O pregunta Se llama Justicia Número uno Si Dios desciende Con su poder La guerra Sería injusta Porque el diablo Es muy poco El diablo No es nada Solo intentó Revelarse en el cielo Y el mismo cayó Si Dios mismo Desciende Él se vuelve injusto Y dice Esta guerra Es injusta Y el mismo diablo Porque déjame decirte Dios Es justo Hasta con el diablo Si Dios desciende Dios lo acaba Por eso él dice No yo no puedo descender Porque me convierto Injusto Y el mismo diablo El mismo enemigo Viene a mí Entonces en juicio Decirme que yo soy injusto Yo soy justo Diga Justicia Así también La justicia Opera para con nosotros Y es el punto Número dos ¿En qué manera? ¿Quién fue el que Le entregó la autoridad A Satanás? ¿No fue el hombre? ¿No fuimos nosotros? Entonces Hasta cierto punto La justicia de Dios También tiene que venir Sobre nosotros Nosotros fuimos Quienes le cedimos Esa autoridad A Él Claro está En su misericordia En su amor eterno ¿Qué hace Dios? Dice Mira hacia abajo Dice Bueno Yo no puedo descender Porque mato al diablo Y al mismo tiempo Soy injusto Porque en verdad Ellos se merecen eso Y más ¿Verdad? Entonces ¿Qué hace? Envía a su hijo El hijo viene Y cuando viene al hijo Y eso lo hablamos Ya en otra ocasión El hijo muere En el Jordán Jesús No anduvo Como Dios En la tierra Y Él dijo Mayores cosas Harán ustedes Él no anduvo Como Dios Si Él llega A andar como un Dios No, no, no El primer día Se hubiera acabado El ministerio Porque cuando se presente Todo el mundo Calla ahí Él vino como hombre Él era Dios Pero vino como hombre A mostrar su humanidad A revelarnos al Padre ¿Verdad? Esas son las Esas son Un par de respuestas Sencillas Del por qué Dios no se va a meter En esta guerra Por tanto y demás ¿Qué hace Dios? Recupera su autoridad Diga potestad Que el hombre había Cedido por él Cedido al diablo Y Nos entrega A nosotros Digo una vez más No estamos en el Edén Estoy en medio De una guerra Lo que algunos Se han dado cuenta Porque el diablo Los tiene tan ciegos Tan debajo del pie El mundo que está Fuera perdido Está tan perdido Está pero tan ciego El diablo Los tiene tan atado Que ellos no se dan cuenta Que están en una guerra Que están haciendo de ellos Lo que el diablo Le da la gana Pero la guerra está Existe Ahora ¿Cómo yo me comienzo A convertir en un mata gigante? Porque bueno Ya aquí tenemos una situación Dios no se mete en esto Nos da toda potestad Nos da toda autoridad Les he dado toda potestad Toda autoridad Vayan y háganlo Y hagan mayores cosas Ustedes en mi nombre Pero sin embargo Todavía tenemos un enemigo Que sigue insistiendo Que está detrás de nosotros Que nos persigue en las noches En las calles En las escuelas En los baños En las computadoras En los teléfonos En los bancos En los matrimonios En las familias En las familias Los matrimonios Número uno Deja tu carga Deja tu carga Y corre a la guerra Primera Samuel Lo leímos 17.22 Entonces David dejó su carga en mano Por eso te dije al inicio Dejó su carga Y corrió en frente Fue al frente de batalla Le voy a decir algo Mientras Permanezcamos Pensando Solo en nosotros Tu guerra No ha sido vencida Lo voy a repetir Mientras tú sigas pensando solo en ti Tu guerra no ha sido vencida Mientras tú sigas pensando solo en ti Tu guerra no ha sido vencida David estaba en el campo cuidando ovejas David no había sido enviado A la batalla David estaba seguro En su confort Pero David hizo algo El que está conforme Al corazón de Jehová El único que registra La palabra de Dios Que está conforme Que vivió conforme Al corazón de Jehová Que sentía los padecimientos Que sentía Dice Todo lo que le pertenecía a él Lo que hizo David Es que se olvidó de él mismo Y fue por sus hermanos Y cuando se enfrenta a David Fue por el pueblo Y fue por lo que Dios mismo padecía Mucho tiempo orando para tu familia Dios tiene un ministerio Mi familia, mi dinero Padre Hoy me fajo con el diablo Padre Estoy con golea todos los días Padre 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 Sácame Sácame Pero todo el tiempo es lo mío Lo mío Lo mío Lo mío Lo mío No me ocupo Usted piensa que nosotros Usted piensa que los hombres de Dios No tienen también necesidades Pero Dios hace un switch David cambió los polos Y dijo Ahora ni voy a pensar en mí Voy a pensar por esto Porque le dio lástima Cuando él vio que el pueblo huía Hay mucha gente que huye Estoy desanimado No voy a adorar hoy Me está pasando el enemigo Y Goliat se levantó ayer Mira lo que pasó Será Dios verdadero Un retiro Y que me salgo Dios Un retiro Y sigue ahí Entra hoy en una nueva dimensión Comienza ahora a dejar tu carga Déjalo tuyo Déjalos tuyos Hay un principio Diga hay un principio sobrenatural Siempre que tú dejes tu carga Por ir por otros Dios pelea por ti Por eso muchas batallas No han sido libradas En nosotros todavía Porque estamos solo con nosotros Con nosotros Con nosotros Con nosotros Y hasta los hijos Se están muriendo Soy uno de los padres Que pasa mucho tiempo Con sus hijos Y yo sé que aquí hay Bueno aquí Yo sé que hay padres Hasta que han abandonado A sus hijos Pero yo sé que hay padres Que no pasan tiempo Con sus hijos Yo duermo con mis hijos Yo dedico tiempo a mis hijos Me aparto a ver películas Desayunos aparte Ahí están sus testigos Ellos pueden hablar Son testigos Cuando lo hago Me olvido del trabajo De mi esposa Me olvido De todo Cuando hay un hijo El fin de semana Hace unos días atrás Me llaman Yo ya hago una llamada Y me llaman Y cuando yo siento el dolor Por aquel teléfono Dije me voy para allá Tenía una reunión Con los músicos Y dije voy corriendo para allá Dije todo lo que tenía ¿Sabes por qué? Porque yo estoy muerto a mí mismo Yo no me sirvo a mí mismo Quiero vivir por los otros Porque yo sé el principio Conozco el principio Cuando yo peleo por ti Dios pelea por mí Es un principio sobrenatural Me despojo de todo Comienzo a morir el yo Yo recuerdo que hace unos años atrás Como dos años Desde que llegué a los Estados Unidos Desde que yo llegué a los Estados Unidos Me... Adelante Adelante Desde que yo llegué a los Estados Unidos Acá Mira aquí hay espacio Aquí hay espacio Ven Ven para acá Corre La buena bienvenida a Emiliano Y a su mamá Emiliano Hoy vamos a orar por ti Tú vas a ser sanado hoy ¿Ok? Eso es Así que tal y adelante Él va a ser sano hoy He estado con enfermedad Es el único de los que ha estado siendo acechado ¿Dónde me quedé? Cuando llegué a los Estados Unidos Yo venía con unos deseos grandes De hacer ministerio Porque como ya tenía ministerio Sin mentirles Me pasé Ocho años sentado en una silla Bueno, seis 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 años Seis años sentado en una silla Y siempre que iba a la iglesia Venía criticando al pastor en mi casa Ahí está mi esposa Que es testigo Este pastor Este pastor Si yo puedo hacerlo hasta mejor Yo Yo Otro no Yo Me estuvo sentado entre mis quejares Y mi golea Yo sabía que no salía detrás de mí ¿Sabes por qué? Porque estaba buscando lo mío propio Era una guerra conmigo mismo Yo quería Hace dos años atrás Comencé a romper con el yo Soy despierto en el espíritu Recibo la revelación Del reino El reino se metió Dentro de mis vísceras Mi vientre Mi corazón Mi espíritu Se metió al reino Dentro de mí Cuando se metió al reino Dentro de mí Lo primero que hizo el reino Fue poner en mí Un carácter de servicio Y los que me conocen De otros lugares Saben que yo andaba detrás del pastor Pastor ¿Necesitas? ¿Sí o no? Los que me conocen Los que lo vieron Hubieron gente que lo vio Y no lo hacía para parar Sinceramente porque En mí había un espíritu de servicio Ya yo estaba muriendo a mí Y yo iba Pastor Deme su camisa Pastor ¿Dónde se lo pongo? No hijo Quiero que vayas Una botella de agua Toma el pastor ¿Qué es eso? ¿Qué le pasó a Elio? Estoy muriendo a mí Estoy dejando de ser yo Lo que pasa es que después Uno siempre piensa que Como tú despiertas Los demás van a despertar Y entonces Hay otros principios Que vienen atrás Me voy a adelantar Que estás relacionado con eso Con quien tú andas Pero lo cierto es que Tenemos que morir ¿Quieres que Dios Perele las batallas por ti? Comienza a morir Aunque estés enfermo Ora por otro Liberta a otro Comienza a decir Padre Siento la enfermedad Goliat me está golpeando Pero yo no solo derroto Yo no solo lo derroto En mi campo de batalla También lo derroto Por Juanita Por Pepe Por Francisco Ahora este es el tiempo No tengo el tiempo Para ponerles mis grabaciones Cuando estoy en ayuno Por usted aquí Pero ahí hay lágrimas Por usted Gritos por usted Están ahí grabadas Y salen de un corazón Y siempre que Siempre que me acuerdo De tus lágrimas Siempre que me acuerdo De todo Saco así la mano Para afuera de la ventanilla Cuando voy conduciendo Saco la mano así Saco las manos De las cosas que me han pasado Y comienzo Si usted va ahora A mi vehículo Dentro de Del encendedor Donde se prende El prendedor Para los que fuman Dentro de ahí Usted va a ver Una pelotica de papel Así Como esta Un día Te diste cuenta Que te va la pelotica Tú la viste Alguien me dijo Uno de mis hijos me dijo ¿Por qué tienes esa pelotica ahí? Uno de los dos Y no le respondí En ese momento ¿Qué es esa pelotica? Un día Entré En un llanto Inquebrantable Tan grande fue el llanto Que me saqué las lágrimas Y lo puse allí ¿Y sabes qué hago cada rato? Toco el papel Saco la mano Y digo Tienes que responder A estas lágrimas Y a este dolor Tienes que responder A tu pueblo Yo sé que las lágrimas Están en el cielo Pero tienes que responder A estas lágrimas Es este dolor Diga Número uno Tienes que morir al yo Diga Tengo que morir a lo mío Diga Tengo que morir a lo mío Eso es Eso Mira que hemos leído Mira que hemos leído Veces La historia de Goliat Pero Estamos viendo Otras Otras aplicaciones hoy ¿Ok? David murió a él Y por eso Fue corriendo No lo pensó dos veces ¿Qué piensas tú Que Jesús alcanzó ¿Por qué Jesús alcanzó El poder que tiene? Diga Se despojó de todo Se olvidó del mismo Descendió por ti Y por mí Así que principio No vayas a la guerra Siempre que vayas a la guerra Por otro Dios pelea por ti Número uno Deja tu carga Y corre a la guerra Diga número uno Deja tu carga Corro a la guerra Número dos Comienza a entrar En un espíritu De celos ¿Cómo me convierto En un mata gigante? Número uno Dejando mi carga Y corriendo a la guerra Número dos Comenzando a entrar En un espíritu De celos Estoy celoso Por Dios Estoy celoso Por la obra de Dios Estoy celoso Por las cosas Que Dios quiere hacer En tu vida Y eso me pone furioso Capítulo 26 Entonces habló David A los que estaban Junto a él Diciendo ¿Qué hará ¿Qué le harán Al hombre Que venciera A este filisteo Y quitar El oprobio De Israel ¿Qué le harán Al hombre Que venza Al filisteo Que lo saque Del camino Porque ¿Quién es Este filisteo Incircunciso Para que provoque A los escuadrones Del Dios viviente? Entró en celos Dice Él sabía Sabía Y dice No, esto es la obra De Dios Es el pueblo de Dios ¿Qué es esto? ¿Cómo puede estar Al revés esto aquí? Ellos son los que Tienen que estar huyendo Y el pueblo Está huyendo Entró en celos Yo conozco gente Que sus hijos espirituales Se les están muriendo En las iglesias Y no corren A verlos Ni orar Y tú sabes muy bien Que en otros lugares Hacen cita Para poder atender Un caso De emergencia Que ahora mismo Se enfermó Y tienes que orar ahora Si el hijo Se enferma hoy Tú necesitas La sanidad hoy No mañana Es ahora Hay gente Que se está muriendo Bueno, si los padres Dejan morir a los hijos Porque le dejan Los teléfonos En las noches Y se ponen a ver Lo que no es Los hijos Se les recogen Los teléfonos En las noches Ponlo en práctica Ellos no son mayor de edad Usted va a dormir ahora Son las 10 Son las 11 A la hora que usted Determine que se van a acostar Deme su teléfono Mañana se lo devuelvo Porque se ponen a ver Lo que no tienen que ver No duermen Y el diablo Goliat entra Y los destruye Entonces con dejar Sus teléfonos No los estás Defendiendo Dime si estás Dime si estás Aquí en la línea Y dice Ay, pero yo soy mayor Yo soy mayor de edad Usted es mayor de edad Pero está bajo mi techo Hey Usted se rige Por las reglas Que están aquí Y con todo respeto Con todo amor Lo siento Le aplico la nueva ley Usted no ha visto Como el Senado Cuando va a imponer Una nueva ley Ellos lo publican Lo hacen saber A partir del próximo año El que no tenga Plan médico Va a pagar una multa ¿Verdad? Un ticket Le vamos a dar Y lo anuncian Así va con sus hijos Ok, a partir Hasta hoy Anduvimos como A la vecina Le dio el deseo Pero a partir de hoy Estas son Hemos interpretado Una nueva ley Esta Es por amor a ustedes Yo quiero defenderlos A ustedes Al principio se ponen Un poco bravos Y violentos Pero después van a entender Cuando crezcan Te van a decir Gracias papi Porque me sacaste Porque no podía Con el Goliath Y tú Me lo quitaste de arriba Así que Comienza a sentir Un espíritu de celos Dentro de la iglesia Esto lo voy a decir Despacito y bajito Porque muchos Me acusan de ser Un poco agresivo Lo voy a decir bajito De todas maneras Para los que no les gusta La agresividad Mira Tú necesitas un valiente En frente de batalla Que pelee por ti Que ayune por ti Tú no necesitas Una nana Si tú quieres Alguien blandito Y que no seas valiente Hay muchos lugares Yo los conozco Así que no me critiques Porque a veces Soy un poco fuerte ¿Verdad? Solo quiero que veas Que yo estoy peleando Por ti Estoy peleando Por tus batallas Y eso es lo que estoy Haciendo en esta mañana Estoy desatando Dentro de la iglesia Dentro de la iglesia A modo general Hay mucha gente cobarde Dice que El pueblo entero Estaba corriendo La historia de David El pueblo de Israel Corría El hombre se levantaba Y todo el mundo corría Y se espantaba Por favor hermano No me digas más Que yo no No me suplique más Que yo no vuelva a decir Que yo no Que el que es enemigo de Dios Es enemigo mío Hay gente que me lo ha suplicado Me dicen No vuelvas a decir Que tú estás a favor de Israel Porque es peligroso No me lo digas más Porque yo tengo celos por Dios Tengo celos por la obra de Dios Yo bendigo a Israel A cualquier precio Bendigo a Israel Bendigo a su pueblo Por ellos doy la vida Tengo celos de la obra de Dios Cuando uno se levanta Y dice algo Porque se levanta el presidente A partir de mañana Estamos haciendo esto Que va en contra de la palabra Y entonces usted ve a los cristianos No te levantes en contra de eso No digas nada No estamos tranquilos Porque es muy peligroso Entra en celo No tengas miedo Entra en celo Por la obra de Dios Esa es la verdad El cielo y la tierra pasará Pero su palabra permanece para siempre De ella tenemos que tener celos No te dejes atemorizar No tengas miedo Hermosea el rostro Comienza a sonreír delante de tu gigante Cualquiera que se llame ¿Se llama droga? ¿Se llama adulterio? ¿Se llama pornografía? ¿Qué es lo que se llama? Comienza a burlarte Es tiempo de que te levantes Y que entres en ira Ya No dejes que el diablo Siga haciendo lo que quiere Con los tuyos Yo tengo un lema Se lo he compartido ya Siempre que el diablo Me haga una Yo voy y le rompo los dientes Cuando me restaure Porque a veces los golpes son duros Y uno se cae en el piso Se cae en una cama Pero cuando me levante Yo estoy ahí todo el tiempo Tuyo es el reino El poder y el imperio No voy a hablar No voy a hablar nada Solamente te bendigo Y te doy gracias Pero cuando me levante de aquí Voy a ir Y le voy a romper los dientes A ese circunciso No lo voy a dejar así Me voy a levantar Voy a ayunar más Voy a predicar más Voy a hablar más de ti Te voy a defender más Me la hiciste Está bien Me duele Estoy en una cama ahora Ok Y hasta grito y todo Por el dolor Está bien Pero en mi mente lo que hay es Cuando me la haces Me la desquito Contra el diablo Ok Vamos a entrar ahora en acción Con el asunto de la guerra Y todo Cuando el dijo Consumado es Estaba diciendo Aquí Lo había Aquí estaba Lo que tú habías perdido Aquí tienes de nuevo Las armas Tienes de nuevo el poder Tienes de nuevo la autoridad Mateo 5, 6 Dice Bienaventurados Los que tienen hambre Y sed de justicia Porque ellos Serán saciados Una gente que tiene hambre Y sed de justicia Es una gente violenta Que no está conforme A su contorno No te voy a permitir Diablo que esté sobre mis hijos En mi vida O en mis finanzas En mis hermanos No te lo voy a permitir No te pido que No te permito que dividas Que hagas Que hagas lo que estás haciendo Te voy a cortar Te voy a poner una línea Una franja Y tú no puedes pasar de ahí No te lo permito Así que número 2 Comienza a entrar Un espíritu de celo con Dios Dile a tu vecino Ponte celoso Dile ponte celoso Díselo de verdad Ponte celoso Primera de Samuel 17-28 Continúa el texto Dice Y oyéndole hablar Eliab Su hermano mayor Con aquellos hombres Se encendió en ira Contra David Y dijo ¿Por qué Has descendido acá? ¿Y a quién has dejado Aquellas pocas ovejas En el desierto? Yo conozco Tu soberbia Y la malicia De tu corazón Que para La batalla Que para ver La batalla Has venido Estaba hablando El hermano de David Y le estaba diciendo ¿Por qué Dejaste las ovejas Solas? Yo conozco Y empezó a juzgar Lo que no sabía Hay mucha gente Que juzga Cuando tú entres En acción ¿Pero qué se cree? Y el que va a poder Y comienzan Los criticones Comienzan a A maldecirte Con sus palabras ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este qué se piensa? David respondió ¿Qué he hecho ahora? ¿No es esto Mero Mero hablar Nada más? El versículo 30 Dice Y apartándose De él Hacia los otros Diga Número 3 ¿Cómo soy un mata gigante? Apartándome De los criticones De los que no hacen nada Solo hablan No hacen nada No pelean Para nada Solo todo el tiempo Están criticando Hablando Te están empujando Te están empujando Hacia la maldad Por eso no matas Por eso no matas gigante Claro Si tú Si tú Estás en un lugar Y eres ladrón Si tú estás con ladrones ¿Qué cosa es lo que tú eres? ¿Un ladrón? Si andas con drogadicto Si andas con drogadicto ¿Quién eres tú? ¿Quién piensas tú que eres? ¿Un drogadicto? Andarán dos juntos Dice el proverbio Si antes Amos El libro de Amos 3.3 Si antes no se han puesto ¿De acuerdo? ¿Podrá un ciego? Dice el Señor ¿Guiar a otro ciego? ¿Acaso no caerán los dos En el mismo lugar? Entonces ¿Quieres convertirte En un mata gigante? ¿Con quién te estás uniendo? ¿Con quién andas? Si desde los labios salen Si sale bendición Si sale conquista Si sale y dice Oh, estás enfermo Pero Dios te lo va a sanar Oh, ese es un buen lugar Levántate con él Síguese delante Pero si estás oyendo Solamente quejas Quejas Y quejas No vamos a lograrlo Estoy aquí No me hacen esto conmigo Me duele Ay, yo que pensaba Yo que qué ¡Huye! No escuches eso Y dice que se apartó De su hermano mayor Dijo Esto no lo hago Y vino para acá Y dijo Con nosotros sí A ver, dígame ¿Qué es lo que le van a hacer A este que mata este gigante? Y entonces los que sabían Oh, esto es Ah, eso es Eso es Y entonces todos mismos Fueron al rey Y le dijeron Conocemos a uno Conocemos a uno Que dice que lo puede matar Que tiene celos Que dejó las ovejas Que dejó todo Conocemos a uno Y el rumor Llegó al oído del rey Diga El rumor Llegó al oído del rey Diga Yo soy un mata gigante Diga Yo soy un mata gigante Si te unes con gente Ellos Cuando dice la escritura Dice la escritura Que él se apartó de ellos ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es ellos? Pueden ser personas O pueden ser demonios Pero también pueden ser Religiosos Adúlteros Pueden ser también Gente que te hace pecar Principio Tú eres La persona Igual A aquella Con la que tú andas Principio Estoy dando principios Del reino Tú eres La persona Tú eres La persona No eres Tú puedes decir Que tú eres el bárbaro De la película Puedes decir Que tú eres lo que tú quieras Si tú andas con ladrones Tú eres la persona Con aquella Con la cual tú andas Tú eres igual a ellos Es un principio Así que principio Número uno Deja tu carga Sal de lo tuyo Deja lo tuyo Y corre a la guerra Número dos Comienza a entrar Un espíritu de celo Por Dios Por su obra Por sus hijos Comienza a tenerle asco Al diablo Tres Apártate de ellos De los que te llevan A la iniquidad De los que te están hablando No los escuches Ni siquiera los escuches Número cuatro Diga cuatro Diga cuatro Tienes que tener La revelación Acerca de quién Tú eres Si tú no sabes Quién tú eres Tú nunca podrás Llegar a ser Un mata gigante Primera de Samuel Seguimos el capítulo Estudiando a David Primera de Samuel Diecisiete trece Jesús Dice Dijo Saúl a David No podrás tú ir Contra aquel filisteo Para pelear con él Porque tú eres Solo un muchacho Y el hombre Y él es un hombre De guerra Desde su juventud David Le respondió A Saúl Para que usted Responda lo mismo Tu siervo Era pastor De ovejas De su padre Y cuando venía Un león O un oso Y tomaba algún cordero De la manada Salía yo Tras él No corría Salía Tras él ¿El veía que estaban Abusando de otro? Ah Ah como que están Abusando de un hermano mío De un hijo mío Yo me voy para su casa Ahora mismo Voy a llegar Y cuando llego a los lugares Digo Hago casi siempre Trato de buscar Ciertas Ciertas Parábolas O palabras Digo Y la que usé Esta semana Que usé Esta semana Fue esta Cuando Jesús Estaba cruzado Y fue cruzado El río Se levantó Una gran tormenta Y los discípulos Nos ahogamos Despierta Muchos dicen Que se hacía el dormido No Mi Biblia no miente Mi Biblia dice Que estaba dormido Y yo creo Todo lo que dice La Biblia que es Lo que pasa Que como dentro de Jesús Había tanta paz Estaba dormido En medio de la tormenta Y llegué al lugar Y dije Paz a vosotros Estoy aquí para calmar La tempestad Porque he sido enviado Reino de los cielos Eso tienes que ser tú Una gente que llega A los lugares Y comienza a cambiar Las cosas Dice Díceme acá esto Por eso dice Dice David Salía Tras él Lo hería Y lo libraba De su boca Y si se levantaba Contra mí Yo le echaba Mano En la quijada Y lo hería Y dice Y lo mataba Treinta y seis Fue león Fue ese león Dice David Fue ese oso Tu siervo Lo mataba Y este Filisteo Incincincinciso Será como Uno de ellos Porque Ha provocado El ejército Del Dios viviente Pregunta Quienes Dicen la gente Que yo soy Quienes dicen la gente Que tú eres Te lo he dicho Te lo he dicho varias veces Tú no eres Lo que tú piensas Que tú eres Tú no eres Lo que dice la gente Que tú eres Tú eres Lo que Dios Dice Que tú eres Nosotros Nosotros somos Hijos de Dios Diga hijos Llamados a traer Su poder Sovernatural A esta generación Destruyendo Las obras Del diablo Diga Destruyendo Las obras Del diablo A través de los frutos Y los dones Del espíritu Los frutos Hablan De quien tú eres Lo que tú conquistas A sola con Dios De lo que tú te apartas De lo que tú te consagras De tu carácter De cuando estás A sola Los dones Hablan del espíritu Santo De su poder De su capacidad De sus armas Las que Él ha provisto Para nosotros Hoy estaba contento En la adoración Porque recibió Un nuevo Hablar en lengua Habibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib Hay gente que todavía los conozco Y están diciendo lo mismo que cuando se convirtieron Dios es bueno y es amor Hay mucho más en Dios Somos hijos Somos más que cristianos La palabra cristiano lo he dicho varias veces Solo aparece tres veces en la Biblia Y las veces que aparece Aparece cuando los que perseguían A los que se parecían a Jesús Los llamaban Vayamos contra los cristianos Dios siempre nos ha llamado Hijo Al que creyere y al que me recibiere Se le ha dado potestad de ser llamado Hijos de Dios Eso lo dijo Jesús Somos hijos Un hijo tiene herencia Un hijo no es como el siervo En otros lugares te obligan a ser siervo Tienes que servir Para demostrarme tu fidelidad Si no sirves No sirves Hay muchos por ahí que están con ese lema No señor Porque el siervo no sabe lo que hace su padre Pero a vosotros Yo les he revelado Todas Y les estoy revelando Todas las cosas Ustedes son hijos Tienen herencia Pueden entrar Al refrigerador de su padre Y decir Mi hermana necesita salud Padre No estoy aquí Porque como soy un matador de gigantes No pienso en mi solo Digo Soy un matador de gigantes Ya sabes Hay una hermana que necesita algo ¿Dónde está padre? Me lo tienes que dar Porque cuando vaya a verla Y la toque Ella lo va a recibir Está bien Y iba a decir una broma Y digo Como que no hay muchos aplausos Pero no te preocupes No aplaudan Yo quiero que recibas No se trata de aplaudir No te emociones hoy Quiero que se te grabe esta palabra Y se te meta dentro de tu corazón Que hasta vez no me dé tiempo Para asumirle a todos Pero dile a tu vecino Dile a tu vecino ¿Qué dicen la gente que yo soy? ¿Qué dice la gente que yo soy? Bien Bien Te voy a llevar suavecito y rapidito Por aquí rápido Bien rápido El hecho de que tú seas cristiano No garantiza tu salvación Lo repito El hecho de que seas cristiano No garantiza tu salvación Habían diez vírgenes Dios hizo una Dijo una parábola Diez vírgenes Diez vírgenes Diez vírgenes Diez que habían aceptado a Jesús El 50% Se quedó sin aceite Se quedó sin revelación Se secó Se murió Mateo 25.1 Entonces el reino de los cielos Es semejante a las diez vírgenes Ahí está Voy a saltar Ya conocen la historia Viene el Señor Y las cinco vírgenes Vírgenes insensatas Las que habían aceptado al Señor Se quedaron Las demás se fueron Vamos a saltar Vamos a saltar Mateo 7.21 Todo el que No todo el que dice Señor, Señor Entrará al reino de los cielos Sino aquel que hace La voluntad de mi Padre Que está en los cielos No todo el que dice Señor, Señor No todo el que habla Va a entrar Solo el que hace La voluntad de mi Padre Que está en los cielos Como usted sabe que alguien es hijo Cuando hace la voluntad de su Padre Cuando tiene una relación genuina con él Lo compartí con los músicos Sin relación No hay nada Si no hay relación con tu Papá Tú no tienes acceso a nada Eso es otro tema Más adelante lo vamos a desarrollar Tres Cuando Cuando usted Se parece a él Usted puede decir Cuando yo sé que alguien no es hijo Cuando no hace la voluntad Cuando no tiene relación Y cuando no se parece a él Si usted es hijo Usted se parece a Dios Usted va a echar fra demonios Usted va a hablar lenguas Usted va a hacer cosas grandes Usted va a ser un mata gigante Usted lo van a saber Porque dicen Este tipo El diablo anda huyendo Porque dice que cuando mataron a Goliat ¿Qué hicieron los filisteos? Vamos contra Israel Dice que salieron huyendo ¿Se fueron? Ok, seguimos aquí rapidito Número uno Deja tu carga Corre a la guerra Número dos Empieza a entrar en un espíritu de celo por Dios Número tres Apártate de ellos De los que hablan iniquidad De los que buscan tu mal Date cuenta mijo Cuatro Tienes que tener la revelación Acerca de quien tú eres verdaderamente Sin esa revelación Tú no puedes hacer nada Porque vas a ver entonces El gigante muy grande Eso es lo que pasó al pueblo de Israel Estaban ahí Eran el pueblo de Israel Era un pueblo Tenían a Dios de su lado Y entonces Estaban huyendo Con miedo No importa el tamaño de tu Goliat Tú eres un hijo de Dios Dios te ha dado armas Tú eres más que vencedor Número cinco Nunca uses la armadura De un muerto O de un derrotado Dice la escritura Que Saúl quiso ponerle el traje de él Y no le sirvió Dijo esto a mí no me sirve ¿Para qué te voy a hacer crack? Lo voy a dejar ahí nada más Porque no hay tiempo Seis Mata a tu enemigo Voy a volver a repetirte ¿Cómo me convierto en un mata gigante? Deja tu carga Corre a la guerra Número dos Comienza a entrar en un espíritu de celo Por Dios Número tres Apártate de lo que hacen la iniquidad Lo que te llevan al mal Número cuatro Tienes que tener la revelación Acerca de quién tú eres Tú eres un hijo Número cinco Nunca uses la armadura De un muerto O derrotado Esa es otra predica La voy a dejar ahí Porque la estoy preparando Para dejarla ahí Seis Porque tiene que ver mucho Con cuando usamos las cosas viejas Número seis Mata a tu enemigo Aquí estamos En una aparente contradicción Mire para acá Mire para acá El mismo Dios que entregó a su Salvador Ha matado a miles de gente Dios ha destruido pueblos completos Ha masacrado Dios mismo ha matado gente Y la gente se dice ¿Por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué Dios mata? ¿Acaso se contradice la escritura cuando dice No matarás? No es lo mismo matar Que asesinar La versión que tenemos en el español Viene de la King James En inglés Y muchas palabras están mal traducidas La palabra en el original No matarás es No asesinarás No es lo mismo Matar por defensa propia Que matar injustamente Cuando usted mata injustamente Usted está asesinando Cuando usted mata en defensa propia Hasta el juez Que es un mundano Un impío Y un incrédulo Dice Usted queda Absuelto Siempre Siempre Principio Siempre que diga Para principio Anótelo Siempre que dejes Al enemigo vivo El tipo va a ir Va a buscar otra arma Y va a venir Con más fiera En contra de ti El enemigo Se mata Se destruye Este es uno de los capítulos Que estoy escribiendo En el libro Soldado de primera línea ¿Cuántos han estado En la guerra aquí De los que estamos aquí? ¿Cuántos han estado En el arma? Entonces Me creo en condiciones De hablar Acerca De estos De estos datos Cuando usted está En la Le digo esto Porque yo estuve en el arma Y tres años Cuando usted está En la Primera línea Hay dos cosas O te matan a ti O tú lo matas a él Por eso la palabra Recoge Cuando David dice Que había una línea David no dudó Se puso furioso Y corrió Hacia el filisteo Él decía Si no lo mato Me va a matar a mí Con la piedra No mató Es una mentira Del diablo Y de los religiosos David no mató A Goliat con una piedra Lo mató Con una espada Cuando le cortó La cabeza No lo dejó vivo Se levantó Le quitó la espada Ah filisteo Dame Y ahora ven que voy Y andaba Por todo el pueblo Diciendo Diciendo eso es lo que se hace Con los enemigos Claro está Nuestras armas No son carnales Nuestra guerra Es contra principados Contra gobernadores De las tinieblas Contra huestes De maldad En las regiones celestes ¿Verdad? No tenemos guerra No tenemos guerra Contra hombres La filosofía Perdón Padre Perdóname Por querer usar esa palabra En tu nombre No La revelación Errónea De creer Que tenemos que usar las armas O que no tenemos que usarlas Son Extremos muy aislados Por ejemplo Antes El pueblo de Israel Mataba Cuando viene Jesús Dice Ahora no Ahora tengan misericordia Pero ojo con esto Porque después mismo esclarece Más adelante Él dice Es verdad Tengan misericordia Pero porque lo estaba diciendo Lo que le estaba enseñando es No maten físicamente No maten físicamente No tomen un arma para matar Una espada de verdad O una pistola No lo hagan Aunque también Tiene que ver Otros datos Con la traducción El no matarás de Jesús Era no asesinarás Porque se estaba refiriendo Al antiguo pacto A la ley De Dios Que muchos confunden Los términos Por eso podemos entender Como Dios mata Y saquea Dios mata Porque Él hace cumplir Su justicia Así como lo hacen también Las autoridades Para que haya justicia Entonces Dios lleva La guerra física Al mundo del espíritu Porque Dios es espíritu Con Jesús Se nos revela Pero aunque Nuestras armas Son espirituales Siguen siendo Siguen siendo Armas Tú no puedes Dejar a tu enemigo Vivo Tu arma ahora Es el ayuno Es la justicia Es la armadura De Dios Completa Es verdad que ese es Tu armamento Pero ahora Tengo en mi boca Una palabra Y si yo veo Que el diablo Está avasallando A mis hijos Rompiendo Acabando Destruyendo ¿Qué voy a hacer? Voy a decirle Ay diablo En el nombre de Jesús Padre Ten misericordia Le quito la espada Al diablo Ya Y ya con eso no va ¿Qué hace él? Busca otra ¿Qué hace Cuando un demonio Sale de un cuerpo? No se va tranquilo Y nunca más se olvida Que salió de ahí Viene Y si ve vacío Dice Ah espérate Voy a buscar Siete peores Cobra fuerza El enemigo Se mata Con la boca Usted dice Padre en el nombre De Jesús Cancelo Toda obra demoníaca Todo lo que se ha levantado Contra mis hijos Sea enfermedad Sea droga Sea alcohol Sea lo que sea Yo lo destruyo En el nombre de Jesús Y declaro Que está exterminado Le corto la cabeza Al diablo La obra de hechicería Que fue embriada Enviada Porque Dios también Trae revelación Esto es un asunto Que no siempre se usa Pero Usted también puede emitir Cierto juicio Cuando tenga la revelación Si usted sabe Que sobre usted Atrás Porque Dios te lo reveló Hubo una hechicera Hubo un brujero Que hizo un pacto Para matarte a ti No lo dejes vivo Porque Dios te lo reveló Y usted dice Ay pero Eso se contradice Amar a tus enemigos Si El mismo Pablo Que escribe La doctrina Entra un día A Chipre Y cuando Pablo Entra a Chipre Lealo Está en el libro De los hechos Entra a Chipre Comienza a aplicar El evangelio Enfermos eran sanados Pero de repente Había un procónsul Que no se convertía Y Pablo Se les revela Por el espíritu Que el procónsul No se convertía A causa De que Había un mago Un brujo Que había creado Y dice que Pablo Ahí está en la Biblia Pablo se paró Delante de él Y le dijo Queda ciego A partir de ahora Nunca más Tú vas a ver Y cuando el hombre Se quedó ciego El procónsul Se convirtió Otro más Pedro Entrando a la hermosa Pedro En los tiempos De los hechos Vendían todos los bienes Y de repente Y de repente Ananías Y Zafira Siempre me digo Que esos nombres son bien Ananías y Zafira Venden su propiedad ¿Y qué les pasó? Dijo Ustedes Solamente por mentir Se murieron Pedro Los mató Porque la palabra Mata La palabra Los mató Dice que la palabra Que ellos escucharon Los dos cayeron Y después Vieron a la otra Y que la misma palabra Bueno Ahí ves los pies De los que te están De los que enterraron A tu esposo Los miró Cáete tú también Se murió Ay que Dios tan mal No Es que en ciertos momentos Hay juicio Hay justicia Porque esto es justo Nosotros peleamos en la guerra Pero el que es enemigo tuyo Abiertamente Y que tú lo sabes Y te lo revelas Tienes que No agarres un puñal En contra de él Sencillamente Padre en el nombre de Jesús Si no se arrepiéntese Pero no lo dejo vivo Le corto la cabeza Porque mañana va a venir En contra de mí de nuevo Está estrobando a sus hijos Levántate Sé valiente Mata gigante Los mata gigante Les cortan la cabeza al diablo Le cortan Quiero exterminar al enemigo No quiero que quede Quiero voy a luchar tanto por ti Hasta verlo destruido Eso es lo que voy a hacer Esto es un tiempo de valiente No es un tiempo de cobarde Por eso la gente está que no cambia Porque le enseña nada más Dios es bueno Dios es bueno Ten misericordia Es verdad Dios es bueno Y ten misericordia Pero tú tienes que levantarte ¿Sabe lo que le pido yo Todos los días al Señor? Quiero un ejército de guerreros Quiero valientes ¿Dónde están los valientes de David? ¿Dónde están? Yo quiero Ando buscando valientes Yo quiero a mi alrededor valientes Quiero gente que diga Hermano fui allá Rácata Entramos Le predicamos Y se convirtió todo el mundo Gloria a Dios ¿Y tengo que tener un título para eso? No mijo Eso es el reino Sé violento No hice esto Me levanté por la madrugada Y le corté la cabeza al diablo Porque mi hijo estaba Eso es lo que tienes que hacer Conviértete en un mata gigante Comienza a destruir el enemigo Aquí en esto todavía no le entra Y por eso estás así No te entra Sigue enfermo Sigue pobre No te entra en la cabeza Sigue así No quieres cambiar tu ciclo Porque es lo que tú aprendiste Lo que te enseñó la católica Sigue así Sigue así Dí Yo quiero ser Un mata gigante Díga yo quiero ser un mata gigante Vamos después a hablar más estos términos Porque tengo muchísimos más textos Acerca de las cosas que Dios dijo Cuando Dios bendijo Mire Si no se pudiera matar al enemigo Le voy a hacer una historia Ponlo bajito un segundo Si no se pudiera matar al enemigo Elías fue un asesino Y Elías mató en un solo día 450 hombres Y ese Fueron malvados Porque cuando Fue a robarle el dinero Que él lo negó Y ese vino y cogió Agarró lepra Si Dios fue un malvado Entonces Los demás que han matado Pedro Fueron asesinos ¿Qué hablar del apóstol Pablo? Dios fue un asesino Y los hombres que Dios usó con poder También lo fueron Moisés Desciende con la tabla Y cuando llega el pueblo Se ve corrompido Y Dios le dijo Mátalos Moisés fue un asesino De hecho cuando Moisés Fue en el ministerio ¿Qué hizo? Mató Entró en celos por Dios Y mató a un egipcio Y a causa de que mató al egipcio Tuvo que salir corriendo Esos son los hombres De este tiempo Dios está esperando Que tú te levantes En poder y en autoridad Te lo voy a repasar Una vez más En poder y autoridad Número uno A modo de conclusión ¿Qué tengo que hacer Hermano Helio Para yo vencer mi problema? Porque eso es gigante Esa es tu golea Tu enfermedad Tus hijos Lo que te estás sediando Eso es tu gigante ¿Qué tengo que hacer hermano Para poder vencer esto? Número uno Dejar tu carga Dejar lo tuyo propio Morir al yo Y correr al frente de batalla Nunca huyas Recuerda Si huyes Te van a perseguir Ve hacia adelante Enfréntalo Sea lo que sea Número dos Comienza a entrar Un espíritu de celo por Dios Sea apasionado por Dios Cuida al pueblo de Dios Cuida su palabra Ora por Israel Bendice a Israel No importa que los demás No lo hagan Padre bendigo a Israel Desde lo profundo de mi ser Número tres Apártate de ellos Es decir Los que hacen iniquidad Perversidad Los que te llevan allá Porque si tú eres Si tú andas con ladrones Serás ladrones Si andas con aquellos Serás aquellos Cuatro Tienes que tener La revelación Acerca de quien tú eres Tú eres un hijo Más que cristiano Eres hijo Ser cristiano es bueno Porque ven la señal en mí Pero ser hijo es mejor Porque recibo la promesa Recibo la autoridad Recibo la potestad Recibo el poder Cuatro Cinco Nunca uses la armadura De un muerto O de un derrotado Como Saúl Eso es otro mensaje Por eso no lo tocamos Se mata A tu enemigo Ponte en pie ¡Gracias!